Bienvenido a una lección introductoria sobre el método de conteo de estrellas y barras. Empecemos por considerar una pregunta. Tú tener siete galletas para regalar a cuatro niños, ¿de cuántas maneras puedes hacerlo? Tómese un momento para piense en cómo podría resolver este problema. Puede suponer que es aceptable dar a un niño no hay cookies. Además, las cookies son todas idénticas y el orden en que las entrega, no importa. Ahora piense en cómo podría especificar tal resultado. En términos de cookies tenemos que decir después de cuántas cookies. Dejar de dar cookies al primer hijo y empezar dar galletas al segundo hijo. Y después de cuántos cambiamos al tercer hijo, y luego, después de cuántos cambiamos al cuarto. Una forma de representar un resultado sería utilizar estrellas y barras como se muestra a continuación. Esta secuencia de estrellas y barras indica tres galletas van al primer hijo, luego cambiamos y le damos una galleta a la segunda niño, y luego cambiamos de darle una galleta al tercer hijo, y luego cambiamos de nuevo y le damos las dos galletas restantes para el cuarto hijo. Fíjate que necesitamos siete estrellas y tres barras. Una estrella por cada galleta y una barra por cada cambio entre niños. Así que fíjate que hay uno menos bares que niños. Nosotros no necesita cambiar después del último hijo porque hemos terminado. Un gráfico de estrellas y barras que se muestra arriba es sólo una cadena de símbolos, algunas estrellas y algunos bares. Si en lugar de estrellas y barras usamos ceros y unos, sería simplemente un cadena de bits, y sabemos cómo contarlos. Pero cualquier cadena de siete barras y tres estrellas corresponden a una forma diferente de distribuir las cookies? Y la respuesta es sí. Aquí hay otra secuencia de estrellas y barras que representa un... una forma diferente de repartir las siete galletas. Esto el gráfico de estrellas y barras representa la distribución en la que el primer hijo recibe cero cookies porque cambiamos al segundo hijo antes que ninguna estrella. El segundo niño recibe tres galletas debido a la tres estrellas. Luego cambiamos al tercer hijo, pero luego cambiamos de nuevo al cuarto hijo, lo que indica que el tercer hijo no recibe ninguna cookie. Y el cuarto niño recibe los cuatro restantes galletas. Por lo tanto, no importa cómo estén dispuestas las estrellas y las barras, podemos distribuir cookies en esa manera. Ahora volvamos a nuestra pregunta. De nuevo, tienes siete galletas para dar a cuatro. Niños, ¿de cuántas maneras puedes hacerlo? Cada forma de distribuir las cookies corresponde a un gráfico de estrellas, y barras con siete estrellas y tres barras. Hay un total de diez símbolos, y nosotros debemos elegir tres de ellos para ser bar. Y por lo tanto... Hay diez elegir tres formas de distribuir siete cookies a cuatro niños, lo que es de 120 maneras. Observe cómo diez chus tres está formado por estrellas más barras eligen barras, pero también recuerda que esto es equivalente a estrellas más. Los bares eligen estrellas. Vamos a poder aplicar esto técnica de conteo para varios otros tipos interesantes de problemas. Si te preguntas por qué diez elija tres, recuerde el número de cadenas de diez bits de peso tres es diez elige tres. Este problema con las cookies también es equivalente al número de soluciones a la ecuación x1 más x2 más x3 más x4 igual a siete para x1 x2 x3 x4, todos mayores que o igual a cero. Y esto debería tener sentido. Observe que x1 x2 x3 x4 serían los cuatro niños, y la suma es siete porque tenemos siete galletas. Así que mirando el gráfico de estrellas y barras de arriba. En términos de la ecuación, esto representa la solución donde x1 es igual a 3 x2 igual a 1 x3 es igual a 1 y x4 es igual a 2, lo que da nos da una suma de siete y satisface las desigualdades. Ahora ampliemos nuestra pregunta. ¿De cuántas maneras hay allí para distribuir siete galletas a cuatro niños para que cada niño reciba al menos una galleta? 1 es dar primero una cookie a cada niño. Las tres cookies restantes se pueden distribuir a los cuatro niños sin restricciones. Hay tres estrellas porque hay tres que dan galletas, y todavía tenemos cuatro niños que nos dan tres barras para un total de seis símbolos. De nuevo, tres de las cuales deben ser barras. Y por lo tanto, hay seis que eligen tres formas distribuir siete galletas a cuatro niños, y darles al menos una galleta a cada niño. Y seis elegir tres es igual a 20. Así que puede que estés preguntando cuando usamos estrellas y barras, y aquí están algunas pautas. Tenemos dos grupos de objetos, uno de los cuales es indistinguible, uno de los cuales es indistinguible cuáles son las estrellas, y uno que es identificable, que serían las barras. Así que en nuestro caso tenemos siete galletas indistinguibles, por lo que tenemos siete estrellas. Y nosotros tener cuatro hijos identificables, lo que nos da tres barras. Tenemos una restricción que tiene que ser satisfecho, como una desigualdad o un límite inferior, que vimos en el ejemplo de la ecuación, como así como el segundo ejemplo con las galletas, donde cada niño recibe al menos una galleta. Y entonces, finalmente, no nos importa el perdido. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias.